Me desperté justo en ese momento. No había entendido que había pasado en ese momento. Pero luego me di cuenta de que la PC había vuelto a encenderse. Se escuchaba el tema de Flandre Scarlett. No entendía que estaba pasando, pero me sentía muy nervioso. Salí de mi habitación y me dirigí hacia la habitación de mis padres. Ellos me preguntaron por qué yo estaba tan nervioso, pero yo sabía que si se los decía no me iban a creer, así que tomé la mano de mi papá y lo llevé hacia mi habitación. Hijo, ¿qué te pasa? No me animaba a responderle a mi padre. Pero tomé valor y lo hice. Papá. ¿Hay algo que le pasa a mi PC? Se está comportando de manera muy extraña. Mi papá procedió a revisar qué le estaba ocurriendo a mi PC. Pero la PC ahora estaba apagada. Mi padre me miró confuso y se fue a dormir. En ese momento yo ya no entendía qué estaba pasando. Pero cuando papá se fue, mi computadora se volvió a encender. Al terminar de encenderse se abrió el blog de notas con un texto, el cual, decía lo siguiente. Error. Solo tú puedes ver lo que le ocurre a tu PC. Para que otras personas puedan ver lo que hace tu PC, dirígete a Disco Local C, Archivos del Programa por 86, y abre el archivo de texto llamado Flandre Scarlett. En ese momento yo me sentía muy nervioso y asustado. Pero decidí ir a buscar el archivo de texto. Al encontrarlo procedí a abrirlo. En ese momento yo me quedé aterrado, es como si mi PC estuviera poseída por alguien. Pero de la nada el archivo de texto se cerró. Yo intenté abrirlo pero me salió un error que decía. Error. No se puede abrir acceso denegado. Después de ese error el archivo se autoeliminó, yo intenté buscarlo pero no había rastro de él. Estaba realmente asustado que no quería ni dormir. Pero tenía que hacerlo ya que mañana tenía que ir a la escuela. Acto seguido me dirigí hacia mi cama y me acosté. Estaba tan nervioso y asustado que me terminé durmiendo abrazando mi almohada. Al día siguiente me desperté y me cambié para ir a la escuela. Yo aún seguía algo preocupado. A medio camino de llegar a la escuela unos chicos mayores que yo comenzaron a correr hacia mí. Yo me asusté demasiado, ya que pensé que me iban a golpear, pero se detuvieron cerca de mí y me preguntaron lo siguiente. Hola, ¿estás bien? No te preocupes. Tan solo escucha lo que vamos a decirte. ¿Conoces Toujo 6? Te tenemos una recomendación. Si desbloqueaste a Flandre Scarlet, elimina el juego inmediatamente. No dejes que te siga generando archivos de texto. Bloquea el juego con el Firewall de Windows y luego elimina el juego. Tiene que hacerse muy rápido antes de que Flandre Scarlet se dé cuenta. ¿Por qué te decimos esto? Porque ella es real. No dejes que te encuentre. Si lo hace será demasiado tarde. Si desbloqueas a Flandre Scarlet elimina o destruye tu PC. Pero si no tuviste tiempo, solo corre, huye de la ciudad lo más rápido posible, huye al bosque ahí estarás un poco más seguro, pase lo que pase. Si ella te encuentra estás muerto, nosotros sabemos que ella te está buscando, no pierdas tiempo en la escuela y empieza a correr. Luego de decirme eso los dos chicos se fueron corriendo, pero no entraron a la escuela para nada tan solo siguieron corriendo. Pero yo me quedé demasiado aterrado que no quise entrar a la escuela. Lo que hice fue dirigirme a mi casa lo más rápido posible. Al llegar a mi casa abrí la puerta con desesperación, subí las escaleras hasta llegar a mi habitación. Al llegar a mi habitación, agarré y lancé mi PC por la ventana. Gracias por ver el video.